Comenzó la clasificatoria del sexto torneo interescolar de debate en ciencia y tecnología, la cual es organizada por Explora Conicid, y donde compiten ocho establecimientos educacionales de la provincia, de los cuales cuatro son municipalizados de nuestra comuna. La encargada de iniciativas regionales de Explora Conicid Tarapacá, Margarita Cisterna, señaló que la idea es que los jóvenes estudiantes puedan generar diálogos de situaciones controversiales en ciencia y tecnología. El torneo de este año se llama Argumentos para la Vida. Entonces queremos darle a entender la noción de que la ciencia y la tecnología son argumentos necesarios para una vida saludable en sociedad. Independiente de que el eslogan este año de Explora Conicid es Vida, Ciencia y Tecnología, justamente, y el eslogan me parece que es Hay un mundo por explorar. Entonces la idea es manejar esa idea y desarrollarla. Por su parte, una de las integrantes del grupo representante del Liceo Politécnico, señaló que los temas que son tratados en estos debates son muy interesantes y divertidos de dialogar, lo que hace que los estudiantes quieran participar. Nosotros estamos muy entretenidos, los tópicos que nos tocan son re divertidos, muy interesantes, y por eso yo creo que la mayoría de los colegios están acá, por el movimiento que hay de los ministerios y cosas así, con ICI y de esas cosas. Nosotros, por ejemplo, después de cada clase, nos quedamos en el colegio estudiando, buscando videos, pipers y cosas así para poder estudiar, para poder estar mejor, centralizar los tópicos. Otros establecimientos que estuvieron presentes en la primera etapa fueron el Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II de Alto Hospicio, Colegio UNAP, Colegio Humberton, Liceo Elena Dubachel, Colegio Latinoamericano Las Parinas, Liceo Luis Cruz Martínez y Colegio Manuel Castro Ramos. Los semifinalistas serán escogidos el día 3 de septiembre, donde se realizará otra jornada, y posteriormente se desarrollará la semifinal y la final regional. En noviembre se llevará a cabo un torneo interregional, donde compiten las delegaciones de la zona norte, y donde Tarapacá será la sede del evento.